A celebrar, ya llegó el toque del mediodía que se hizo. Bueno señores, nosotros de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía. Como mencionamos al principio del programa, tenemos una entrevista muy importante con el presidente fundador de la Gran Parada Dominicana del Bronx desde la ciudad de Nueva York, don Felipe Feble. Buenos días, don Felipe. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo se siente, Roberto? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese bellísimo pueblo de San Francisco de Missouri? ¿Cómo se siente todo allá? Bueno, dentro de lo que cabe, todo está bien, gracias a Dios. Aunque, ¿verdad? Un poquito triste porque pedimos muchos amigos, tanto aquí como allá en la ciudad de Nueva York. Don Felipe, hay mucha persona con la interrogante sobre qué será del futuro en este año de la celebración de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando con las autoridades, esperando que pase este hilo que está acabando con mucha gente. Ellos están tratando de controlar este mal que anda realmente aceptando a nuestra comunidad. Y verdaderamente estamos esperando a... Ya han abierto hoy lunes, han abierto muchos negocios que no quieren mucho público, como Londres, otro restaurante que no quieren como discoteca. Entonces, han abierto todavía. Pero esperamos que en el transcurso de este mes, por lo menos, se pueda abrir la ciudad. La ciudad está abriendo poco a poco. El futuro de la parada está ahí. Lo que estamos esperando es que las autoridades, la agrupación de gente, ellos quieran disminuir esa parte. O sea, que la quieren por ahora, están estudiando la situación, para que no vayan a afectarse más personas y a morir más personas. Pero estamos a la espera. Recuerden que la parada del 26 de julio, estamos a la espera. Nosotros no podemos cancelar el evento. Aquí en Nueva York, cualquier evento que tú canceles, esta es una ciudad. Realmente no tiene la oportunidad de los próximos años de estar yo seguido. Los eventos que tú tienes que esperar, que ellos te digan si el evento se va a abrir, el evento o que el evento se va a cancelar para uno tener la oportunidad del próximo año de ir trabajando con este evento, realmente tanto con la comunidad aquí como la República Dominicana. Don Felipe, ¿qué alternativa en caso de...? Porque como usted dice, todavía no hay nada oficial de que si la parada se va a suspender y usted sigue trabajando y organizando el evento. En caso de, ¿hay alguna alternativa? Usted ha pensado, su grupo, los miembros de la parada, ¿han pensado alguna alternativa? ¿Hacerla con menos personas? ¿Hacerla de forma virtual? No sé, o que solamente desfile en las carrozas y utilizar recursos de la televisión, en la transmisión, y que quizás el público físicamente no existe. Eso depende, eso depende realmente de las autoridades. Las autoridades, si abren la ciudad y abren ciertos eventos, lo van a abrir con cierta medida de precaución. Entonces, ellos son los que limitan en cómo tú lo puedes hacer. A través de ahí, tú tienes que comenzar algunas reuniones con las autoridades, y ellos te van a exigir en cómo tú debes hacer el evento. Realmente ellos van a estar ahí trabajando contigo para que no se pase y que se llegue la regla como ellos quieren. Pero realmente ya es... Después que se abra la ciudad, entonces ya nosotros comenzamos a hablar con las autoridades y ellos ponen los reglamentos que verdaderamente ha puesto el alcalde, que está los permisos aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo afectaría, Felipe, esta pandemia, el COVID, a la misma parada en caso de no poderse realizar este año? ¿Cómo afectaría en lo que es esta organización que usted dura un año completo, el equipo trabajando para organizar este desfile? Bueno, yo pienso que recuerde que este es un más que afecta a la comunidad, y realmente nosotros tenemos que trabajar con una comunidad, y que la parada no está afectada de ninguna manera, porque si no podría pasar este año, podría pasar el año que viene por precaución y cuidar a la ciudadanía. Realmente nosotros tenemos que trabajar con las autoridades para este tipo de situación que estamos pasando. Realmente nosotros rogamos a Dios que habrá, que se pueda resolver, y que, como usted dice, ni que sea con carroza y poca gente, en la parada se pueda realizar, porque las empresas están ahí, muchas empresas realmente tienen algunos problemas, porque realmente la economía le ha afectado a las empresas. No voy a mencionar el nombre específico, pero ellos están ahí, inmediatamente la ciudad abra normalmente y comienza todo a funcionar normalmente. Realmente es un poco difícil, porque estamos en el mes de mayo, la parada le queda el mes de junio y el mes de julio para realizar esto, pero si la gente, yo lo mantengo la gente con noticia, diciéndole que todavía la parada no se ha cancelado, que estamos esperando la decisión de las autoridades. Entonces me imagino que ellos también estarán preparados para en caso de que ya todo esté ready, que ellos, algunos de ellos puedan participar. No te puedo decir verdaderamente que la dirección de cada compañía, si ellos deciden no participar, no participar. Pero si deciden no participar, no es porque no quieren estar en la parada. Tal vez por el personaje, los personajes que tienen, que tal vez sea mucho seguro que tengan que poner para ellos, trabajan acá, experimento las televisiones, como Canal 41, esos canales así. Pero estamos con la esperanza de que esto se pueda resolver. Felipe, ni que sea... Sí, don Felipe, una última pregunta. Cada año ya la parada es una tradición dedicársela a una provincia de la República Dominicana. Este año, ¿qué provincia estaba pautada y en caso de suspender la parada se movería para el próximo año esta misma dedicación? Sí, sí, claro que sí. Baradona, estamos trabajando con Baradona, está Luis Guerrero, coordinador de allá, ahora los carios, aquí hay un comité en Estados Unidos de Baradona, que también está trabajando y están en la expectativa, esperando la decisión si la parada va a pasar. Están ready. La parada no es que ha dejado de trabajar, la parada está trabajando con todos los puntos cardenales, realmente esperando para que si se podía realizar en un mes y que la gente estuviera activo en ese mes se va a dejar la parada. Bueno, muchas gracias don Felipe Feble, presidente de la Gran Parada Dominicana del Bronx, fundador, y ahí están sus palabras todavía, está en espera de la autorización del alcalde de Blasio para tomar una decisión final. Gracias don Felipe. Gracias a ustedes y saludos a todo el pueblo de San Francisco. Ok. Bueno, Raquel, ahí estuvimos conversando con don Felipe Feble, quien es el fundador de la Gran Parada.